Hola, aquí estaba en mi jardín cuando encontré este animalito. Es un saltamontes o grillo verde. Este animalito, como es color verde, estaba muy camuflajeado con las hojas de las flores. Hola, ¿qué? Solo que lo quisimos agarrar y ha brincado. Y cuando pegó el brinco voló un poco y se cambió a otra maceta. Mami, ¿qué toca a ella? Oh, no sé por qué hace eso, pero cuando nos acercamos a él, en su parte trasera, saca como tipo unos cuernos o algo así. A ver, Randy, quítate de allí. Cuando nos acercamos a él, yo le di la vuelta para verlo por detrás. Por su parte trasera, tiene como tipo unos cuernitos, no sé si se alcancen a ver. Y esa cosa negra que se ve en la hoja fue algo que echó. Y eso ya lo había hecho hace rato cuando estaba en la otra hoja. Este, lo quisimos mover para quitarlo. Y hizo eso como que sacó los cuernitos de atrás. Y hizo esa cosa, no sé qué será, ahí en la maceta. La verdad, que yo no lo quiero agarrar, solamente lo quería retirar de la maceta porque andaba haciendo algo en ella y no lo quería tener ahí parado. No sé si está enojado o porque ahorita que está de espaldas otra vez ya se acomodó. Pero si lo pongo de frente, como que se enoja. Ahí ya lo perdí, ahí está. Grande, no te acerques mucho, me da miedo que te brinque.